Hola, soy Churney y hoy estamos en Goals and Goals y si, nos vamos a pasar este clásico arcade de 1988 que viene de la mano de Capcom, conocido en Japón como Daima Kaimura tío, la gran ardea del mundo demoníaco, la verdad es que este juego es muy 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 complicado de pasarse con un crédito y como digo este juego le tengo mucho cariño porque la verdad que estaba en el par de un colega y me gustaba un montón, eso sí nunca me lo llegué a terminar con una sola moneda y como veis estoy haciendo un poco el gilipollas enseñando la monedita antes de meterla en la máquina porque está ahí la intro y comentaros que el juego se parece mucho porque es la secuela del Goals and Goblin el Goals and Goblin en mi opinión es más complicado que el Goals and Goblin pero me gusta mucho más y está muy muy chulo porque tiene un montón de armas de los niveles que tiene de detalle está muy bien pues bueno ahí vamos a echar crédito vamos a empezar el infierno porque la verdad es que me ha costado un huevaco de intentos el poder terminarme el juego de un tirón es complicado de cojones esto hay que practicarlo muchísimo y ahora lo vais a ver bien empezamos la primera fase estamos en el cementerio es decir que los niveles que tiene el juego pues está el cementerio y el bosque y las casas abandonadas y el pueblo de lava o sea tiene las casitas de molinos la fortaleza de subida o sea que es el ascensor las lenguas la mina abandonada de hielo y el castillo oscuro este juego es ultra mega conocido vamos pasando las guillotinas del puente y ahora vienen los remolinos vienen los corbetinos con un montón de hijos de puta adentro hay un montón de armas vamos con la lanza que es el arma inicial del juego que es la que lanza nuestro amigo Arthur o sea el caballero oscuro que tiene que como he visto había una movida y lucifer cabrón ha robado las almas de un montón de ardeanos de gente del reino y tiene que recuperarla entre ellas la de su amada princesa la princesa del fuego caballero arce los árboles que este juego tiene un nivel de detalle impresionante y no le damos copas aquí sale un montón de cosas y luego aparte de memorística hay que saber las cosas algunas cosillas bajo por ejemplo saltar ahí sale ese cofre en la posición las armas pueden ser aleatorias como digo el tema de armas bueno vamos a llegando ya a este final de la fase el primer board salto y dispara salto y dispara si te da con el fuego te quita la armadura te queda en gallumbos tienes dos toques la armadura te protege un toque al siguiente toque ya has farmado vamos para allá trincamos la llave y eso de nice catch sale cuando le das al mando para arriba cuando coges la llave tema de armas lanza tienes el cuchillo que es el mejor arma del juego bueno esta es una de los molinos de Don Quigote tío con las tortugas te da con el culo que flipas tienes el fuego tenemos el hacha tenemos el escudo y la espada que la espada no te diga mierda aquí cometo varios fallos porque ya llevaba un montón de intentos y estaba ya cansado ese bicho casi me convenció no se puede matar ese bicho de las arenas movedizas no se puede matar si te da palmas del tiro y estaba ya cansado tío estaba ya de tantos intentos estaba ya un poquito hasta los cojones digo maldita sea cuando puñetas me va a poder pasar esto de un tiro uy ve ahí me vuelvo a caer si te trinca palmas es una auténtica locura esto y este juego la putada que tiene aparte de nivel de dificultad es que si te lo quieres pasar por completo tienes que darle dos vueltas si no está en la primera vuelta y luego tendremos que darle otra vez otra vuelta y la cosa se complica o sea los enemigos se ponen más violentos a ella comete una cagada tío evitar la armadura de amón carlos y yo y si no vuelven a dar por palmas y tenemos que pasar esta zona de los del domino de fuego ahí arriba un demonio rojo ahí está el red arremel king que es un cabrón no me acuerdo si me quitaba una vida aquí hace vuelo arrasante le da poquito hay que intentar conseguir como digo la vaga o sea el cuchillo porque es el mejor arma del juego quitando la el arma final que es la magia de la magia de que sale un ángel del cofre es a lo mejor arma del juego hay que ir pasito a pasito tío sin aturullarse tranquilo estudiando a los enemigos a ver lo que pueden hacer pues si te puedes anteceder porque esto es como digo un memorieta un poquito y también habilidad pero si es verdad que se le puede venir cualquier cosa que no te espera y te la come como por ejemplo que tú no quieras coger un arma y te la pongan en la cara y tienes que pasar por ahí o perder una vida lo que tú quieras bueno y seguimos enfrentándonos a los murciélagos de fuego esta zona es muy cabrona si tardas mucho pero como veis estoy tardando un poquito aparte de que voy a engañar un boy si me da con toque palmo una vida que no es plan pues también sirve para ganar puntos porque creo que parece que son los 30.000 los 60.000 creo y a partir de los 70.000 cada vez que se hacen 70.000 puntos se consigue una vida bueno pasando un poquito a poco aquí salta salta disparas dos veces disparas ahí sale el fuegote y ahora las vamos a enfrentar al segundo gol de la fase que es el servero bueno servero y aquí aunque le des para arriba no sale el nice catch no sé por qué pero no sale el nice catch bien por todo el ascensor aquí sería muchísimo tío los enemigos se ponen súper cabrones los goblinas son voladores empiezan a tirarse piedra que empiezan a dar más que nos quiere por ejemplo está en juego en la parte de salud malo y como digo este juego si no lo practica muchísimo si no quieres si no quieres pasar de una a dos vas a tener complicado a mí me ha costado muchísimos intentos hasta que ha caído ahí te ponen te ponen las armas que no quieres para que las trinque no voy a llamar la manda una vida extra al llegar a los 30.000 puntos también te dan una vida pero aquí las vidas caen y las vidas caen como aquí comete un fallo muy gordo que es que quiero cargar el arma veis y no suelto y pierdo la armadura por gilipollas y lo voy a pagar caro eso ha sido una cagada descomunal tío yo lo que está haciendo mientras lo entrenaba era si no me conseguía pasar la tercera fase sin perder una vida o sea si no conseguía llegar hasta la tercera fase con la vida decidía reiniciar y así una vez y otra vez y otra vez hasta que al final pueda salir una partida medianamente decente eso sí con un montón de fallos las lengüitas puedes saltar esos juegos te matan salta y ya está estos plataformeros a tope tío aparte de que sea un juego de categoría run and gun de plataforma también es un hack and slash pero sartos hay que medirlo muy bien saltar saltar hay una armadura pero no la cojo se me va la castaña y no la cojo tío eso es una armadura me hubiese servido muy bien ahora estos saltos son súper ajustados tiene que ser justo al borde si sarta antes de caer por el precipicio que me ha pasado un huevo de veces bueno aquí tenemos el jefe de la tercera fase que es la nube gaseosa que se llama gasuto y aquí estamos con el tío enfrentándonos putada que vamos a engayumbos si nos da una vez palmamos perfecto pues ya está nos pasamos ya a la siguiente fase que es la zona del hielo los enemigos se ponen cada vez más cabrones y ven que lleva muchas vidas luego de torturas el juego va en contra tuya y comete un fallo garrafal y hago todo lo posible por no pillar ese puto hacha porque el hacha es una auténtica mierda sabe el hacha para mí el peor arma de juego preferible el juego juego de la espada al hacha porque en teoría el nacho debe de quitar mucho es muy lento ese árbol y todo el rato tengo que estar pendiente de los enemigos porque salen de izquierda a derecha salen de suelo este nivel es muy bueno para conseguir puntos porque empiezan a salir enemigos y todo lo que voy a intentar hacer hacer puntos por si la cago hay que así me dan los pies y luego se pone cada vez más cabrón para derrotar más a mierda seguimos palante es otro gusano que ocupe cosas y digo así pensé en una armadura para una puta mierda y seguimos andando por la escalerita vemos nota de si me suelta algo bueno algo bueno si me suelto una armadura ese casi me da que me ha salido en la cara tío en este juego algunas cosas se pueden memorizar y otras cosas son aleatorias no las puedes tienes que intentar predecirla por así decirlo pero que va aquí lo que estamos haciendo es hacer puntos ya está juntos por un tubamen no me acuerdo en qué punto perdió la vida salió de esto no salió de esto para conseguir salir de aquí estamos los saltamos perfecto bueno y decir que cada arma que tiene su poder no esté pues el cuchillo pues sale con una especie de sombra puede duplicar el disparo se dispara seis veces seis disparos en pantalla en vez de tres porque disparas tres cuchillos en vez de dos como la lanza así que así me engancha y palma buena vida creo que sí que la cagaba aquí un fallo enorme seguimos bajando ahora lo que sí recuerdo que estaba hasta la polla el magro decir que el mago te convierte en pato si lleva armadura y te convierte en viejo si va en caso si esto un truco izquierda izquierda luego saltas alta de esta fase que son un montón de corazones larvas gusanos que salen por arriba y por abajo no por culo hay que destruir los corazones eso porque se ponen muy cabrones toda la parte exacta donde poder darle sin que te diga yo complicado y como tenga un traspié te va para abajo el corazón más complicado el de en medio parece que da la cara perfecto vale para la cara y pasamos al siguiente nivel perfectísimo tío de momento la cosa va bien pero se va a empezar a complicar en breve dale ahí esa creado empieza a subir el nivel de dificultad sobre todo en la segunda vuelta este juego si te va a pasar el cero son dos muertas aquí hay dos reas reme abajo y otros tres o sea y otros dos arriba o sea que es un cuidado esto pegarle el salto con los cuchillos pero el tío es muy rápido por mucho que la dispara el tío lo esquiva es un cabrón como estaba diciendo pues la lanza su magia especial la puede lanzar con la armadura de oro muchas veces la armadura de oro no la cojo porque si me quedo en pelota la dejo fuera y vuelvo a tener otra vez armadura normal no de oro si sale la armadura y de armadura de oro la dejo ahí por si por lo que sea me dan un toque su estrategia bajo la cojo y ya está no me acuerdo si la coge después o pasaba de aquí o yo que sé lo que pasaba ah no no aquí aquí me quitan la armadura intento ir rápido para arriba para cogerla pero no me dejan no me dejas hijo de puta y me quedo una vida perfecto ya me ha robado la primera vida de la partida y van a caer muchas más van a caer muchísimas vidas y luego se pone cabrón por lo que tengo entendido dicen que la dificultad del juego desciende si tienes pocas vidas no estoy seguro y si tienes muchas vidas en la dificultad del juego aumenta aumenta el rango pues venga conseguimos ya hemos matado a uno vamos a por el otro a ver si se deja caer un poquito hijo de puta vamos a sacamos la armadura por si nos donas hostia porque si te quedas en gallumbo no serás armadura de oro importante dato ahí se deja caer perfecto y nos quedan dos puedes luchar arriba o puedes luchar abajo si luchas abajo pues tienes más espacio los dragones son unos hijos de puta como te descuides te dan aquí ya veo que se va a complicar la cosa y no sé si tiraba para abajo me quita la armadura el cabrón pero tenemos la otra armadura y se convierte en normal de esa es la estrategia si te da una hostia baja y ya pilla la armadura y ya está aquí ahorra complicaciones porque si llevara la armadura de oro no podría volver a pillar la armadura no te sale es decir necesita la armadura de oro para poder sacar el arma especial pues venga seguimos para arriba aquí hay un cochino la disparamos de trabajo perfecto con seguridad tranquilito esa era una lanza no nos interesa como digo las armas son aleatorias los bichos se nos van a poner en la cara ese cochino más quiere disparar hay que usar la armadura de oro y si la pillo porque me va a venir muy bien en la parte de arriba ahora vienen las escaleras de la muerte tío esas escaleras tienen un montón de patrones y si no te aprendes los patrones pues la verdad es que vas un poquito de culo que tienes que practicarlo bastante sacamos la magia de la sombra y disparamos seis veces una barbaridad bueno estos son los patrones yo empiezo a subir cuando salen dos de la izquierda y uno de la derecha cuando subo ahora para ahora para y de tirón ya está suelta suelta y empezar a disparar para que arriba hay dos cabezas como del principio del juego del jefe del juego no se si perdía la armadura no me acuerdo si pierdo la armadura perfecto cuanto sea en el cofre de abajo no hay armadura así quedamos en gallumbo no se si palma o otra vida no me acuerdo bueno pues nos quedamos en la distancia salto de disparos, salto de disparos comprobamos por si hay algo pero no hay armadura, la armadura creo que sale más para adelante ahora aquí en esas dos puertas salen dos bicharrados demonios de los grandes como el de antes pero salen dos uno por la derecha y otro por la izquierda ¿lo veis? ahí sale uno me quedo quieto no sé por qué no sé por qué coño me quedo quieto pero palmamos otra vida y empezamos desde la escalera de la muerte el cofre este de aquí es importante que lo saquemos ¿por qué? porque si no lo sacamos arriba no sale armadura, es importante, hay que sacar ese cofre por cojón misma secuencia, mismo patrón, subimos y vamos a machete a machete, vamos a machete a por él, ya está perfecto, no lo complicamos quedarse en la escalera, bueno sacamos la armadura de oro por si acaso si nos quedamos en gallumbo, ya nos hemos quedado en gallumbo sin querer sale un fuguito, te lo pegan en la cara y ya está para distancia de seguridad nos cargamos al shelder o como coño se llame el tío ese a mi mismo no me acuerdo como se llamaba shelder, shelder bueno, ya tenemos armadura con un poquito de protección con un toque y otra vez a enfrentarnos a los demonios tochos sale el hacha, es una puta mierda vale, salto de disparo, salto de disparo me quita la armadura otra vez, hijo de puta porque me ha pillado cagando y ahora aquí no sé yo, aquí vienen tres gasutos diminutos pero aunque sean diminutos, son un taco de porculeros te vienen por arriba, te vienen por abajo faltas tercero vale, perfecto y la armadura creo que salía en este cofre de aquí aquí sale, aquí hay un cofre vale, tenemos armadura, bien vamos para arriba y esta parte es muy chunga porque hay un tío que te escupe fuego y esos cabrones, esos goblin voladores tienen un montón de mierda que lo que quieren es que las cojan ¿ves? me ponen una espada ¿sabes? esa espada si me sale para matar al Belzebub lo tengo jodido ¿sabes? después hay que intentar evitar que te den mierda o sea, hay que evitarlo a toda costa ¿sabes? vale, pues nos llegamos nos llegamos a Belzebub el señor de las moscas que nos gira un ppc, tío parece un guisante bien salto de disparo, salto de disparo si ves que se nos echa encima lo que hay que hacer es disparar a las moscas disparar a las moscas y se mueve eso es si no le disparas se te echan encima bien salto de disparo salto de disparo esto con la armadura de oro se hace en un momento porque duplica con la sombra y ya está pero bueno, esto es mejor que nada bien, aquí caía ya o no caía ya vale, perfecto pues ya cae y ahora nos sale Merlin diciéndonos que no podemos enfrentarnos a Lucifer aunque lo hayamos hecho muy bien porque no tenemos el arma que necesitamos necesitamos el arma mágica definitiva que nos lo da uno un ángel o sea, tenemos que volver a la villa y encontrar la magia de los dioses de la batalla vale, tenemos que ir hasta un cofre en el pueblo tócate los cojones, tío es impresionante dice Arturo pongo tu magia pongo tu magia en la armadura para abrir la caja mágica o sea, el cofre estoy seguro de que te bendecirán y aparecerá buena suerte Arturo yo creo que derrotarás a Lucifer y ahora nos pegamos un teleport que te caga y empieza el segundo loop aquí empieza el infierno la partida la partida en verdad empieza aquí la partida empieza aquí ahora mismo se empieza a complicar la cosa que te cagan los enemigos son mucho más violentos son más rápidos van a por ti, van a machete sacamos la armadura de oro y la siguiente arma que salga en un cofre por cojones va a ser el arma definitiva el arma mágica que parece un cucurucho de lado pero esa es la que voy a hacer aquí la vamos a sacar bien ahí sale el ángel nos da sus bendiciones tío ¿veis? el dibujo que parece un cucurucho aunque luego son rayos que por cierto este arma es buena muy buena porque quita un montón a los enemigos es el arma que más quita del juego la mierda es que si vas en gallumbos o con armadura normal el alcance que tiene es muy corto pero si ya va la armadura de oro el alcance que tiene es bestial es una barbaridad este arma de lo que quita es una locura como digo es el arma del juego y con este arma es la que necesitamos para abrir la puerta de Lucifer si llegamos otra vez a través del seguro lo derratamos y no tenemos el arma definitiva la magia la puerta no se abre y empieza el nivel otra vez de nuevo mira ahí sale una vida extra ¿veis? me quedo flipado digo hostia me ha salido una vida extra pues esa vida extra es la que ha marcado la diferencia entre pasarlo y no ¿sabes? esa vida extra nos acaba de salvar el culo y va a pasar de largo bueno esta otra vez pasada el nivel otra vez hay que subir matar las plantas estas que tirar calaveras como digo tío si os queréis pasar este juego de un atacar hay que practicarlo mucho saberte las cosas también se puede en este nivel subir por la derecha he probado por los dos sitios pues la verdad es que por la izquierda me gusta la plantita este juego la verdad que de chico no me lo conseguí nunca pasar con un crédito ¿por qué? porque es que es lo difícil tío si dispara encima de un cofre con este arma se rompe el cofre mira nos dan una daga pero la daga no la quiero coger tío no quiero ir con este arma porque quita muchísimo es una locura lo que quita que damos la armadura de oro bueno vale pero la armadura de oro es la única que no tiene magia especial bueno pues nos enfrentamos otra vez al shield exacto disparo lo bueno que tiene este arma cuando la tienes con armadura de oro es que bloqueas todos los proyectiles ya sea fuego ya sea lo que sea lo bloqueas todo está muy bien no sé si he dicho lo de las armas las magias era dejar el botón de disparo pulsado lo suelta se rellena la barrita de abajo y ya está pues la lanza suelta un rayo que te caga el cuchillito uy casi me quitas la armadura el cuchillito te hace una una sombra dispara doble el fuego lanza bolas de fuego el hacha pues salen como una especie de murciélago de fuego el escudo es un arma buena pasa que lo único que suelta es un espejo no hace muchas cosas la espada suelta unos rayos y creo que ya está los puentes nunca cambian vale la rotura de los puentes siempre están en el mismo sitio putada tío que yo estaba ya un poquito hasta el escrutinio de que me piolearan digo mira a ver si podemos pasar esto de una puta vez tío a ver lo que no sé este hijo de puta me daba me lo conseguía cargar o pasaba algo no sé me va a quitar la armadura que no me acuerdo no ha visto muere de dos toques tío muere de dos toques es una barbaridad este arma bueno el arma es porque está potenciada por la armadura cosa como sol voy despacito tío aún así la caga como vaya aturullado ese hijo de puta no ha salido en la cara porque así me tira aquí creo que sí que la cagaba no me acuerdo si lo conseguía pasar aquí ya la ha liado ya me ha mandado con un fuego a ver el de atrás casi me da vale vamos a tener que pasar al Belzebub venga a ver si es posible bien la misma dinámica la gacha viene por arriba la gacha viene por arriba y dispara ya habéis visto lo que ha durado ha durado menos que una pop bajabor curiosidades del juego bueno aquí se va a liar se va a liar muchísimas me voy a aturullar ya lo voy a ver el juego salió en Amiga en Mega Drive en Super Drive en Sega Master System luego también salieron en recopilatorio una de las mejores sports de consola es la de Mega Drive bueno aquí ya se está liando fijaos la cantidad de enemigos que hay entremedia y aquí me comete una cagada no veo no me fijo bien en ese enemigo y la cago o sea y se me empiezan a acumular los enemigos y la cago bueno aparte de Mega Drive es un juego que si jugaba si lo consiguió pasar pero como digo la de recreativa no porque era muy difícil bueno y es muy difícil es un juego muy complicado de pasar de una ¿sabes? bien esta es una de las partes más chungas esta y la de las lenguas la de las lenguas es super cabrona porque te puede pasar cualquier cosa te sale una libélula de esas te da no mides bien el salto o te comen los demonios esos que tienen las lenguas de piedra o sea los demonios de piedra con las lenguas eso no me va a liar bueno ponemos ahí el cuchillito esto está tupillando puntos por lo que pueda ser ahí me convierte en pato y la voy a liar tío esto por ahí me convirtió en un puto pato ¿veis? me convierte en pato y la vamos a cagar pero bien tío no sé si palmamos una vida aquí o la formamos más adelante no me acuerdo esto va bajando si no consigue llegar hasta el final antes de que termine esta mierda te aplasta y palma o sea cuidado esta zona es muy cabrona tío vale cuando llegamos a trabar la zonita de las lenguas no sé yo si palmamos una vida no me acuerdo y el error que hemos cometido en la primera vuelta de de nos coges la armadura tío eso ha sido criminal cuando la he visto y ya no podía volver digo me cago en la puta esa armadura me hubiese venido de puta madre menos mal que el gasuto en la primera vuelta no me ha violeado que si no aquí pruebo fortuna pero no sale la armadura hubiese salido me pago a ver salto ajustado salto ajustado y venga a por gasuto lo bueno que tenemos el arma el arma mágica puta da que tiene poco alcance y quítame aquí me retiro saltar joder puta muy rápido ahí casi me da tío me desplazo a la derecha todo rápido y lo conseguimos matar maravilloso tío es exagerado oh bien pues llegamos ya a la fase 4 la zona del hielo o de los cristales aquí los enemigos se van a poner súper violentos tío no van a dejarnos ni a sol ni a sombra no quieren que avance no quieren los enemigos si te tiran a machete no te dejan vivir van súper rápido van súper agresivos tienes que estar mirando izquierda y derecha por debajo de los pies porque también pueden salir aquí no sé si la cagaba otra vez aquí al no haber sacado el cofre del principio no me sale armadura de oro esa es la putada bien vamos de cara nos cargamos al cabrón este nivel es bueno para ser punto porque salen muchísimos enemigos la putada es que te joven un poco porque dices tío por donde coño me van a salir la armadura de oro yo no sé si la cogió la dejaba por si acaso muchas veces es importante dejársela por si acaso si te da una hostia vuelve a la placa ya está esos cristales y saltos te quitan juntos así que cuidado los enemigos con este arma duran nada con otras pruebas que he hecho si he ido con la vaga que ha vuelto a salir otra vez en el cofre pero es que este arma quita un montón tío me gusta por lo que quita porque te ventila a los enemigos en un momento bueno ya hemos hecho otra vida ya tenemos tres ay ay no sé yo uy 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 te empiezan a salir colega tenés que estar todos midiendo tenés que estar por la tableta mirando todos los elementos de la pantalla que hay un montón y aquí la cago habéis visto no he saltado bien no he medio bien el salto y me he ido para abajo se me ha olvidado otra vez saca el cofre la armadura de oro creo que no va a salir la armadura de oro no sale porque no he sacado el del principio me parece que son ocho cofres hasta que te sale la armadura porque el arma definitiva mágica no sale a no ser que de verano y hay que seguir avanzando tiene que seguir avanzando poquito a poco aunque cueste trabajo con paciencia si vas muy aturullado si no lo tienes muy 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 mamá el juego te vas a recibir palos por todos lados yo he recibido más palos que una tera porque el juego es difícil de cojones es uno de los más difíciles que he jugado y como digo yo de chico no jugué mucho lo que pasa es que como mucho me llegaba al ascensor y en las lenguas palmaba ¿por qué? porque era muy difícil si no lo tenía practicado esto aquí intento salir paso lo más rápido que puedo me quito del medio y aquí no sé yo si la voy a cagar otra vez si voy a palmar otra vida como veis las vidas que he perdido ha sido por no medir bien los saltos si llega va a tener la armadura de oro si llega pero al no tenerla me tengo que hacer calma y esa es una mierda y aquí creo que se me ha olvidado sacado un cofre bueno mira tenemos la armadura de oro ahí no sé si voy a palmar una vida aquí o más pa'lante no me acuerdo ahí me dan un toque tío gratuito aquí me sale un fuego porque no me sale la armadura ahí ahí no sé qué coño me pasa que intento pasar el salto a la derecha y la cago ¿ves? son errores estúpidos pero ya has palmar otra vida tío esa es la mierda saco el cofre saco el otro cofre me convierten en pato el mago no me da esquivo al gusano el pato se cae y la armadura de oro se está quedando arriba y la necesito porque sin la armadura de oro con este arma el jefe de la fase no me lo consigo pasar porque el alcance que tiene el arma sin la armadura de oro no llega no es suficiente a ver si conseguimos tener con la armadura de oro al jefe pero bueno que las manos las manos de estas si te cogen te matan de una si no te quitan la armadura te matan entero ¿ves? lo bueno que tiene el arma es que para los proyectiles si las llevas de oro si llevas la armadura de oro este arma es la leche bueno son total izquierda izquierda y salto 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 vale vale esta manera intento quitarme el del medio lo más rápido posible pero los corazones hijos de fruta no dan la cara esa es la cabronada que no dan la cara ¿por qué? porque la inteligencia de la máquina quiere putearte o sea va por ti a machete o sea no te va a dejar en paz los gusanos eso no te van a dejar pasar vas a tener que buscar un hueco y es súper complicado tío nivel de dificultad que tiene este problema es exagerar dicen que la versión japonesa es más difícil la verdad es que yo lo he probado las dos versiones estamos jugando a la versión europea creo o la global la world y no nos da mucha diferencia la verdad a no ser que suba el nivel de dificultad lo que sé el juego visualmente se ve igual bien pues ya derrotamos al hombre este de los cojones y se viene ya la fase final que aquí se va a liar pardísima pero muy 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 pero que muy parda ahí casi me dan vamos directamente a por la red de remera saco le damos dos veces y palma y este me lo va a esquivar ve me lo esquiva el hijo de puta se va a pegar el vuelo pero el cabrón sube ¿sabes? el cabrón se queda aquí bien a veces queda dos toques de dos toques palma el alcance que tiene ahora con la armadura de oro fíjate lo que sube maravillosa este arma vale cochino fuera nivelula fuera nos dan una alhanza recordad que para poder abrir la puerta donde estaba este lucifer necesitamos este arma si no la tenemos de igual que tengamos la armadura de oro si no la tenemos la puerta no se abre y tenemos que empezar las fases me parece que tenemos que empezar desde otra vez desde aquí desde la escalera de la muerte y eso es una putada bien el patrón no ha cambiado es el mismo cuando salgan dos de izquierda y uno de derecha subimos ahora para sube sube eso y ahora machete bla 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 y cae aquí sacamos el cofre lo que pasa es que armadura no va a salir y aquí casi me dan me agacho dale 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 palma y ahora distancia de seguridad y veis como como veis bloquea los fuegos solo cuando hay que meterme que lo bloquea todo maravilloso salto de disparo y nos vamos a los dos demonios de la puerta venga salto de disparo salto de disparo me parece que son cuatro uno dos tres cuatro ya están con cuatro palmas aquí vienen los gasutos estos son uno dos sí dos palmas con potenciado sabes de armadura ahí está dos de palma seguimos seguimos otro cofre sube 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 directamente vamos a machete y ahora aquí hay que pararse porque ese hijo de puta que está ahí con la tinaja ese cabrón puede tener un arma mierda y si no si no tenemos el arma después derrotar a Belzebub no podemos enfrentarnos a Lucifer así que que tenés paciencia aquí vamos bien de tiempo medimos las cosas y si no estamos seguros nos subimos ves hijo de puta ya dudo que no va a bajar el cabrón que tenés que cargarme menos mal que no ha salido una espada o alguna mierda porque si no nos jode la partida a no ser que en el cofre de allí vuelva a salir el ángel por eso no lo he abierto pues acaso sale un arma de mierda bueno nos enfrentamos a Belzebub tío con este arma la verdad es que se hace muy fácil sobre todo con la armadura de oro nos ponemos debajo pla 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 para las machaques y ya está que parma enseguida se las come y jefe final vamos a enfrentar ya a Lucifer pero si no recuerdo mal aquí la pego una cagada desde esta posición salto disparo salto disparo pasa que me tenía que haber puesto de otra manera me engancha pierdo la armadura no le doy y ese rayo me da a cojones máximo porque solo me queda ya una vida esta y se acabó saltamos el pie nos ponemos en esa posición justo pegado ahí salto disparo salto disparo salto disparo salto disparo y ahí está y ahí está Lucifer a tomar por culo con la última vida sin duda uno de los juegos más difíciles de jesca de que hay es estudiando los juegos de naves los juegos de naves son muy difíciles pero como digo hostia que barbaridad compadre me lo había pasado alguna vez el juego de un tirón pero nunca lo había tenido grabado en el canal pero bueno como restauré la máquina pues digo hostia pues me lo voy a grabar colega para tenerlo para el recuerdo bueno lo que dice ahí es que las almas que cogió Lucifer del Ghost of God mundo que fue desvanecido hace tres años Arturo finalmente derrotó a Lucifer y se re con su reputación del guerrero más fuerte Arturo es conocido como para derrotar los demonios del Ghost of God él preparó se preparó para el enemigo para porque sé tenía armas para dar magia poder a cada arma había sido mágico incluso para para derrotar un mogollón de enemigos de Lucifer el actor de la magia el psicocanon del arcángel San Miguel San Miguel las almas de la gente que habían sido capturadas por el cuerpo de Lucifer fueron devueltas y la princesa de Hus fue revivida y la tierra se había restaurado en la paz gracias al caballero Arturo sin embargo no hay razón para que el Ghost of God el mundo no estará restaurado por alguien algún día si Arturo está en la batalla hasta que el caballero Arturo es el héroe del Ghost of God la verdad es que el Ghost of Goblin lo he jugado menos está guay pero si me tengo que quedar con uno de los dos prefiero el Ghost of God porque está muy chulo está muy bien juego cabrón que te pone de los putos nervios porque no me hayas tío como 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 traición al cabrón pero como digo un juego muy bonito bueno si te han presentado todos los enemigos Reda, Remer, King bueno hay alguno que no no se presenta bueno estos son los los murciélagos de juego creo que las serpientes no no ponen el nombre ni los caballeros estos que tienen espada en el ascensor eso sí son los cobblins voladores son grises o negros que le han dado y no no le han quitado la armadura que fantástico que maravilloso bueno este es Fielder ahí está Fielder como digo bueno eso tío está muy bien creo que sacaron varios títulos creo que sacaron Goals and Goals no Goals and Goals para la PSP lo sacaron Goals and Goals Goals and Goals Resurrección ahora que sí pero como este tío ninguno está muy bien un juego muy divertido pasan cosas totalmente aleatorias aunque te lo sepas muy bien siempre el juego te puede pegar una traicionada que flipa y las cagas el juego es muy divertido te saca de tus casillas si no las practicas pero como digo el juego está muy entretenido muy colorido las músicas que tiene son la polla tío la música de nivel final está genial la del primer nivel es la más conocida porque es casi toda la que escuchábamos en el bar y bueno aquí está la princesa Pryn Pryn tío a ver princesa Pryn Pryn ahí están las medidas pecho 83 cintura 50 y muslo 89 aquí la princesa Pryn Pryn sí cuida y ya está ahí está el caballero Arthur ahí está el caballero Arturo y ya está ya hemos terminado este Goals and Goals ahora pone Dien pone Dien porque luego salió un juego para Super Nintendo que es el Super Goals and Goals que es un juego muy difícil y ahora ponemos el nombre y ya está tío hasta aquí este Goals and Goals espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente